Acercando la administración pública a los ciudadanos dominicanos Con transparencia, con integridad, ética y trabajo, siempre la verdad Con dedicación y poniéndole el empeño para informarte aquí a MAPTV Gracias por continuar con nosotros y nos encontramos en su segmento Frente a Frente Recibimos en los estudios de MAPTV al superintendente de pensiones Está aquí con nosotros Francisco Torres, gracias por aceptar esta invitación Muchas gracias a ustedes por invitarnos Bueno, para nosotros es un honor y ya hacía tiempo que queríamos tener este conversatorio tan importante Como decía al inicio del programa, este MAPTV está encargado de nuestro objetivo Es acercar la administración pública a todos los ciudadanos dominicanos Y bueno, queremos dar a conocer cuáles son esas competencias y responsabilidades De los diferentes entes y órganos de nuestra República Dominicana Así que empecemos por la superintendencia de pensiones Cuáles son esas funciones primordiales de esta institución Gracias, Joyce Mira, nosotros somos los que velamos por el fiel cumplimiento de la ley 8701 en materia de pensiones Somos los que regulamos y supervisamos que se haga de manera correcta la inversión Y el buen cuidado del manejo de los recursos que están administrados por las administradoras de fondos de pensiones Dígaselas AFP Nosotros trabajamos directamente como regulan las otras superintendencias a sus regulados Trabajamos directamente con la parte administrativa, con la parte operativa Hay una parte que nosotros tenemos que es de beneficios Que es algo muy importante que nosotros queremos hablar un poquito más sobre eso Pero de todas maneras esta superintendencia es quien regula la parte de las administradoras de fondos ¿Pero qué significa superintendencia? Porque conocemos ministerios, direcciones generales Pero la superintendencia tiene como un flow diferente, ¿verdad? Parecería como algo, a mí me parece, a veces, hasta empresa privada, pero que no llega a lo privado Sino que sigue siendo de la administración pública ¿Qué significa eso? Fíjate, parece, tú tienes algo de idea Porque vamos a poner, una de las que más se conoce es la superintendencia de bancos Claro Y fija que regula a los bancos que son entes privados Claro Pero manejan dinero de la población Y como manejan recursos de la población, tiene que tener un buen cuidado Y una regulación, una supervisión Entonces nosotros por igual, nosotros como el dinero es el dinero personal de cada persona Que está ahorrando para su futuro Dentro de estas cuentas administradas por estas empresas que son administradoras de fondos Entonces nosotros también tenemos que velar por el buen uso y el buen manejo de esos recursos Excelente ¿De qué manera, porque tú mencionabas la palabra supervisión y de repente a nuestros televidentes Yo de manera particular sí me gustaría saber de qué manera, cuáles son esos mecanismos Que se utilizan para supervisar esos fondos de pensiones Nosotros tenemos una conexión directa con cada una de las administraciones de fondos de pensiones En la cual nosotros tenemos un espejo de todas las operaciones que ellos hacen En nombre de los afiliados O sea, en nombre de los ahorrantes O sea, que nosotros podemos ver exactamente dónde se están invirtiendo esos recursos Y tienen que estar cumpliendo con las normas que nosotros mismos emanamos O sea, nosotros emitimos resoluciones para ver cuáles son los límites de inversión Cuáles son los límites de uso En qué tipo de instrumentos pueden invertir Y eso es lo que hace que podamos garantizar la rentabilidad a los afiliados Que pueda ser la máxima rentabilidad posible Para que en el futuro puedan tener más y mejores pensiones los afiliados ¿Y cómo se trabaja eso de manera equitativa entre empleador y empleado? Es decir, que el empleado entienda en qué se utiliza su fondo de pensión Y que el empleador tampoco vaya tan forzado Porque al final somos todo parte del Estado Dominicano Por ley, el empleador contribuye casi tres veces lo que contribuye el empleado Claro O sea, el descuento al empleado es de 2.87% Es un descuento bastante bajo comparativamente con otros países Sin embargo, el empleador contribuye casi tres veces lo que contribuye el empleado A través de la TSS Si, entonces la retención se hace en conjunto Y el empleador es que hace el pago en nombre de él O sea, hace el ahorro en nombre del afiliado De cada empleado de esa institución De cada empleado de esa institución Excelente Entonces, nosotros, ese recurso a través de la Tesorería de la Seguridad Social Se dispersa a la Administración de Fondos de Pensiones Y ellas son las que hacen entonces las inversiones del lugar Para lograr la rentabilidad posible y la mejor rentabilidad posible Que puedan garantizar una mejor pensión a futuro Hablemos de transparencia, Francisco Porque cuando hablamos de la AFP Y yo sé que es un tema espinoso Pero cuando hablamos de la AFP Existe esa nebulosa de qué está pasando con mi dinero De qué manera ustedes separan el interés del pueblo dominicano Con el interés de esas aseguradoras de fondos de pensiones Nosotros a quienes garantizamos y a quienes estamos dándole el servicio Es al afiliado No es a las administradoras Claro Por cierto, entonces nosotros lo que buscamos es transparencia en el uso de los recursos del Estado Del Estado no, de cada uno de los afiliados Pero que es el Estado en general Por supuesto, sí Nosotros todos como dominicanos que contribuimos a nuestra propia pensión A nuestra propia afiliación A nuestra propia cuenta Por ende, cada administradora tiene que darle un fiel cumplimiento De enviarle un Estado de cuenta a cada afiliado Todos los meses Y se le envía todos los meses de manera digital Y cada seis meses de manera física Eso también ustedes lo supervisan Se fiscaliza Claro que sí O sea, es algo que nosotros estamos celosamente cuidando Ok Todos los días Pero más que eso De nosotros poder evaluar eso Nosotros lo que queremos también es darle la información correcta al afiliado Para que el afiliado pueda entender Porque a veces le llega un Estado de cuenta Y no necesariamente tiene los conocimientos de entender Qué es lo que le está diciendo ese Estado de cuenta Cuánto tiene ahorrado Cuánto depositó su empleador Queremos que esa información le llegue a más personas Que nosotros podamos explicarles cómo funciona A dónde está ese dinero ahorrado Cómo ese dinero se está utilizando Para generar esa rentabilidad Y en eso estamos enfocados ahora O sea, que nosotros lo que queremos es dar Mayor información al afiliado Porque entendemos que un afiliado informado Es un afiliado empoderado Así es ¿Existe algún mecanismo en que las personas Pueden acercarse a la superintendencia de pensiones? ¿Puede el ciudadano acercarse a ustedes Por algún reclamo o algo que no se entienda? Claro que sí Nosotros estamos ubicados en la Avenida México Muy cerquita de puestos internos De Hacienda Nuestras puertas siempre están abiertas Pero también a través de los mecanismos de internet O sea, también pueden acceder a través Comunicarse con nosotros en www.cipen.gov.do Excelente También en nuestras redes sociales O sea, que pueden estar Nosotros estamos siempre a la disposición del afiliado Porque estamos de mano Estamos del lado del afiliado Para poder garantizar ¿De qué manera ustedes hacen ese acompañamiento A los afiliados? ¿Ustedes se convierten en abogados Defensores de esos afiliados? Claro que sí Claro que sí Porque si hay algún tipo de reclamación Ejemplo No me está llegando mi estado financiero Bueno Entonces hay un mecanismo a través de la página Que es totalmente automático Tan pronto esa persona puede ingresar su cédula Y con el tema de la cédula De una vez entonces Se le hace una reclamación directa A esa administradora En la cual él esté afiliado Existen siete administradoras de fondos en el país Entonces Lo primero que una persona debería saber es en cuál estoy Y eso son cosas que nosotros acompañamos Dándole respuestas al afiliado Viéndole qué necesitan Y obviamente nosotros somos aliados ¿Se puede cambiar de AFP? Claro que sí Una vez al año Pueden hacer el cambio Solamente tienen que hacer una solicitud En la nueva administradora Y empiezan un proceso con la administradora nueva Y luego cierran la cuenta con la vieja Pero no pierdo los fondos que ya tenía Imposible Nunca se pierden No se pierden ni siquiera cuando una persona fallece O sea cuando una persona fallece También los familiares Los hereditarios O los sucesores Ese dinero es de la familia ¿Y qué sucede con esas personas que dicen Me afiliaron a esta AFP Yo ni idea tenía ¿Cómo sucede eso? Porque no es un contrato que uno firma Eso suele ocurrir Sí Sí se firma ¿Sí? En las inducciones usualmente En las inducciones usualmente Es algo que suele ocurrir Lo que pasa es que Cuando tú entras a una empresa Hoy en día Y eso es parte de lo que estamos tratando de lograr De crear mayor conciencia Claro En que el empleador le explique A su empleado Mira tú estás firmando esto Esto es para esta AFP Claro Tienes opción Tienes 30 días De tan pronto tú ingresas Para decir No, esa no Me gusta En la que quieras Entonces usualmente lo que ha ocurrido es Que es una falla del sistema De no darle esa información a tiempo Sí, sí Al afiliado Es que en los primeros 30 días El afiliado no ha elegido Cuál AFP quiere En cuál quiere estar Y entonces de manera automática El sistema El sistema de pensiones Elige en la que está La gran mayoría de afiliados En esa empresa Ok Entonces O en esa institución Al elegir esa Entonces las personas Caen en la misma AFP A donde están las otras Las otras personas La gran mayoría de las personas Que están afiliadas Pero se puede cambiar Nada más tiene que durar Seis meses con esa Y tan pronto se puede cambiar Se puede cambiar una vez al año Estas regulaciones De la AFP Están contempladas en la ley Claro De qué manera se regula esto La 8701 La ley de seguridad social Que crea El sistema nacional De seguridad social del país Ok Durante el gobierno de Hipólito Mejía Eso fue durante el gobierno Del presidente Mejía Que se promulgó Y las El sistema de pensiones Arranca en junio 2003 Ok Apenas cumplimos 20 años De cotizaciones Ok Y el sistema se diseñó De tal forma Que no existía Previo a esto No existía un real sistema De pensiones dominicano Habían algunos planes Específicos Instituciones por específico O sea Habían cosas por separadas Pero no existía un plan real Recuerdo datos recientes Que entregaron Por temas de Principalmente de salud Pero la cobertura Era de un 12% Sí En temas de salud Hoy llega a casi un 98% Excelente O sea Nosotros Realmente ha habido un avance En lo que teníamos Y es muy bueno Ver de dónde veníamos De dónde partimos Para poder entonces avanzar A lo que realmente Nosotros queremos Hacerle mejoras A nuestro sistema Pero volviendo al tema De O sea De cuántas personas Podríamos nosotros Esperar Y cuánto tiempo Deberían haber pasado Para que las personas Puedan pensionarse El sistema se diseñó Para que cumplan 360 cuotas Que son 30 años De cotizaciones Ok Que no son 30 años De trabajo Fíjense que hay una diferencia Entre cotización ¿Cuál es la diferencia? O aporte Si no estás trabajando En una empresa formal No estás aportando No estás cotizando No estás aportando Para tu pensión Ok Entonces puedes estar trabajando Muchos años Pero si no estás trabajando De manera formal No estás La compañía que esté formalizada Que tenga su TCS Que diga Este empleado Pertenece a esta compañía Y también Que por eso es tan importante El tema de recibir el Estado Porque ahí tú puedes ver Cuánto tu empleador Está aportando por ti Claro Porque existen Desaprensivos Personas que Que creen que están haciéndole Un favor A un empleado Diciéndole Mira te voy a pagar Tanto por la izquierda Y no le están aportando Lo que realmente Esa persona se merece Y por ley Le Es obligatorio A la larga te afecta Como empleado Exactamente Claro Exactamente Entonces tú estás dejando Dinero en la mesa Porque es casi tres veces Lo que tú aportas Que tu empleador Debe aportar por ti Wow Y entonces El hecho de tú recibir dinero Hoy Y no tener ese dinero Ahorrado ahí Para mañana Mañana entonces No vas a tener La pensión Que te mereces Pero entonces ¿Qué mecanismo Utilizan ustedes Para dar a conocer A la ciudadanía Todo esto Desde derechos Y deberes Que tienen Con relación A los fondos De pensiones? Nosotros estamos Haciendo Un vía crucis Entre distintas instituciones Estamos apoyándonos En la parte empresarial A través de los gremios Empresariales Para que poder Darle información A sus empleados De cada una De esas empresas Poder retomar El tema De que es un Es un deber Del empleador Informar a sus empleados Sobre las bondades Y los deberes Que tienen cada uno De los afiliados Al sistema Dominicano de pensiones También estamos Acompañándonos De la academia Hemos firmado Acuerdos Con instituciones Como el INAP Infotep La Universidad Del Caribe El Instituto Dominico Cultural El Instituto Cultural Dominico Americano Entre otros Para igual Llevarle información A las personas Que mañana Van a estar ingresando Al mercado laboral E incluso Personas que también Se estarían interesando Por una carrera En el ámbito De seguridad social Que es bastante amplio No es solamente Finanzas No es solamente Temas de leyes Hay bastante Espacio Para que una persona Se interese Por ingresar Al mercado laboral En el área De seguridad social Entonces también Lo estamos haciendo Por acá Y luego Entonces estamos Haciendo lo tradicional Que es la comunicación Este espacio Les agradecemos muchísimo Que nos hayan invitado Para nosotros Poder dar esta información Al público Y a sus televidentes O sea que estamos Utilizando varios mecanismos Para poder llevar La información A la población Porque realmente Hubo una época En la cual No se le dio Esa importancia Y creo que eso Ha causado mucha Desinformación Y las personas Se sienten un poquito En el aire Y eso causa Nerviosismo Porque si ya me estoy Llegando O sea Tengo 10 años Para estar En edad de pensión Y que yo tengo Ahorrado Con que yo cuento Cuando ya yo no estoy En mi plena Edad productiva Entonces Entonces Ese nerviosismo Es algo Entendible Porque no hemos Dado la información Correcta En el tiempo Correcto Entonces nosotros Queremos Enfatizar La importancia De tener la información Eso es así Bueno Francisco no se va Continúa con nosotros Nos vamos a una pausa Y sí Le preguntaremos Sobre el 30% Y todo Lo que usted quiere saber Sobre el fondo de pensiones Aquí en MAPTV No se mueva Te gustó este video Pues suscríbete En nuestro canal De YouTube Dale click A la campanita Para que no te pierdas Ninguna de las informaciones Que subimos En esta plataforma